Bueno, si yo tengo un peli con un loro y los tengo anidando en el mismo nido de siempre, ellos siempre van a anidar en ese nido, sea un viejo conoco, un viejo tutumo, etc. Un buen ejemplo de esto que les puedo dar a ustedes son la pareja de los forpus, que son esos dos pequeños enanitos que están sobre el poste. Porque esta parejita, como les he mostrado en otros videos anteriores, han sacado bastantes crías y siempre sacan las crías de este mismo poste. O sea, esta parejita tiene su nido o su zona de anidamiento en este poste, prácticamente. Y tanto con los loros salvajes como los domésticos se aplica la misma regla. Ellos casi siempre suelen anidar en el mismo lugar donde sacaron su camada anterior. Es por eso que, aunque el nido o la tutuma o lo que tengan ustedes para sacarle cría a sus loros, por ejemplo, este viejo obsoleto, o lo quieran cambiar, lo mejor es simple y llanamente no hacerlo. Porque las parejas de los loros y pericos son muy quisquillosas en ese sentido. Y a pesar de que esta pareja ha sufrido ataques de otros animales, incluyendo loros reales, como les he mostrado antes, igual, pues, este es su nidito, este es su territorio. Y siempre que estén en temporadas, van a sacar cría acá. Y lo mismo se aplica con los loros domésticos. Si tú tienes una pareja de forpus, atoleros y eso, y le tienes una caja de madera, una caja de crianza, siempre es recomendable más limpiárselas, más nunca cambiárselas. ¿Por qué? Por simplemente cambiarle la caja o la tutuma, ellos pueden dejar de criar, por simplemente salvar, ellos son muy odiosos en ese sentido, y siempre le van a sacar el máximo o la máxima utilidad a su zona de crianza. Sea un poste, el hueco de un árbol, o una tutuma o una cajita de madera.